Música Me escribieron mucho a mi Facebook diciendo que juguemos este juego Se llama SimSimi Que esta semana creo que está volviendo viral en todo el mundo Ya especulaciones dicen que algunos están un humano Una inteligencia artificial Ahora veamos que y... Veamos que pasa Hola Hola Nos dice hola ¿De qué? Va a poner... ¿De dónde eres? Erdo ¿Cómo te llamas? SimSimi y tú Parece que es inteligente ¿Conoces a tres y medio? Sí, yo te he llamado a mí, es que te refería a tu persona Como que es medio pervertida ¿Por qué no se arropa? A ver, ¿por qué no? ¿Por qué? No usas ropa No usas ropa Claro, mis perros ya está hablando Ay... 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 ¿Por qué eres amarillo? No me hace muy bien mucho No creo que es tan inteligente como parece Sí, creo que... Tienes unos ojos de pato Sí, igual que tú Sí, igual que tú Yo soy linda Sí, hermosa Sí, hermosa ¿Eres real? Pues, obvio ¿Y tú? No Yo no di ¿De qué? Yo no di Bueno, me dio No te he llamado a mi Ale ya te deja de querer Eh... Ve... ¿Eres...? ¿Qué qué qué...? Puto, dígale ¿Tienes hijos? Sí... Tres Y medio ¿Tres y medio? Ya tú sabes Si preguntemosle ¿Con quién estoy sentado? Estás con tu amiga Camila Es la gordita Tu amigo Luigi Y la gordita Espera, espera, espera Estás con tu amiga Camila La gordita Ella sí se llama Camila Bueno, en una adivinó Tu amigo Luigi Me llamo Luis Mi primer nombre es Luis Casi Creo, ¿no? Y la gordita de Samuel La páncra no vino No vino a la páncra Pero llamo Pero llamo Como que Como que sí es demasiado inteligente Acá mi pregunta ¿Cuántos años tengo? Trente Me adivinó mi edad O sea ¿Cuándo vienes? Mañana Mañana viene ¿Vas a aparecer en tres y medio? Sí, y los voy a matar a todos Nos va a matar El Sim Sim nos quiere matar ¿Quieres hacer un video con nosotros? Hazlo con mi sesión de ti Soy Dayana Te odio Me odia, el Sim Sim ¿Quieres casarte conmigo? Perfecto ¿Qué? ¿Las ves? ¿Qué? No dice que te odia ¿Qué quieres hacer hoy en la noche? ¿Qué cosas malas? ¿Qué cosas? Aprender 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 Adiós, dile adiós No, por favor No, por favor Que voy Chaito Di algo a nuestros fans No se olviden de suscribirse Si quieren jueguen Sim Sim Todavía no dudamos si es Real o irreal Pero fue chévere y divertido Así que háganlo Y ya Adiós